Al barrilete de mi alma le falta un destino y entre el gris y el azul para ver el trasluz necesito tu hilo Sé que a partir de tu boca vendrá la propuesta y si llego a tu piel con mis labios con sed ya tendrás la respuesta Entre el gris y el azul en el medio estás tú enamorándome y en tu fuego fatal hay azúcar y sal erotizándome Entre el gris y el azul no hay más nadie que tú enamorándome Entre el gris y el azul y el delirio eres tú excitándome El barrilete de mi alma lo dejo a tu alcance y en su claro papel sólo espera tu piel escribiendo un romance En el momento sagrado que dice tu cuello Una entrega total y ese instinto animal llevaré hasta tu cuerpo Entre el gris y el azul en el medio estás tú enamorándome En el momento sagrado que dice tu enamorándome y en tu fuego fatal hay azúcar y sal excitándome 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 entre el gris y el azul y el delirio eres tú excitándome En el momento sagrado lowny No hay más nadie que tú no hay más nadie que tú No lo amo Al momento que dice tu Lo 동am行 respecto del gris y el azul y el delirio eres tú No lo amo en el momento en el momento sagrado que dice tu Entre el gris y el azul y el delirio eres tú